El martes 15 de agosto en el auditorio y el hall central se realizó una capacitación sobre discapacidad destinada a los trabajadores no docentes de nuestra universidad. Esta actividad estuvo a cargo de CILSA y fue organizada por la unidad de asuntos estudiantiles del Centro de Política Educativa junto con Atunaj. Esto se enmarca dentro del programa Podés, que abarca todos los sectores de la universidad, desde alumnos, docentes, no docentes. Estamos cumpliendo con esto que lo pide, pero la universidad ya Jauretche lo viene dando y es su preocupación central el tema de discapacidad. Creo que trabajamos mucho en eso y se notan los resultados porque el ingreso de alumnos con discapacidad ha sido bastante mayoritario. En este caso es para los no docentes que son las personas que están más en contacto directo con los alumnos con discapacidad. Bueno, el taller de hoy tuvo que ver también con un ciclo hecha de talleres y capacitaciones que venimos ya desarrollando en la UNAG. El taller de hoy estuvo destinado a los no docentes y un poco justamente por la actividad que ellos tienen, quizás son los primeros también en recibir a alguna persona con discapacidad en lo que es la universidad. Entonces nos pareció interesante poder pensar en un taller, en una capacitación sobre discapacidad, en relación a algunas recomendaciones que puedan encontrarse a la hora de encontrarse con una persona ciega, una persona sorda, una persona en silla de ruedas. No venir con un manual, no es que hay unas recetas de hay que hacer de esta manera, sino con algunas cuestiones a considerar, a tener en cuenta. Fue interesante desde lo que aportaron también las personas, los no docentes. Tuvimos también participantes de cursos de domiciliarios. Entonces, bueno, y entender un poco esto también de la persona con discapacidad que se acerca a la universidad, entenderla como una persona autónoma. Entonces quizás también entender que preguntarle, no dar por entendido que una persona que tiene algún tipo de discapacidad sí o sí requiera de una ayuda, sino siempre estar al tanto de esas consultas y esas consultas a la misma persona. Primero porque una persona puede requerir de otra ayuda distinto y no estereotipar por la misma discapacidad. ¡Suscríbete al canal!